hola hoy empecé el día viniendo a un centro comercial que remedio pero hay que reconocer que cada vez nos vamos haciendo más de centros comerciales así que nada pues ya que estoy aquí la cámara pues nada estoy aprovechando para aprovechar estas comodidades de los centros comerciales así que estoy tomando un desayuno supreme no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.